Y bueno, pasamos de tema y es que este 19 de agosto se llevará a cabo el primer simulacro nacional de evacuación. Para ampliar en este tema nos acompaña hoy en nuestra entrevista de fondo el señor Jorge Rodríguez, coordinador del programa Gestión de Riesgo de la UCR. La Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias también ha preparado un video para ejemplificar este tipo de simulacro. Creo que ya producción no tiene listo, entonces vamos con él a continuación. Un sismo puede sorprenderlo en cualquier momento o lugar. ¿Usted conoce la salida? Este 19 de agosto sea parte del primer simulacro nacional que se realizará a las 10 de la mañana en todo el país. Prepárese repasando las rutas de evacuación y puntos seguros de reunión en su hogar, trabajo o centro de estudio. Esta salida le salva la vida. Costa Rica se prepara. Inscríbete en www.simulacro.cr Consultas al 22103390 Pues estamos con don Jorge Rodríguez, coordinador de Gestión del Riesgo aquí en la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por madrugar y estar bien tempranito con nosotros en esta semana, en el 15. La gente se preguntaría en qué consiste el prepararse para un simulacro, don Jorge. Muchas gracias, con mucho gusto, muy amables. A ver, es saber identificar por dónde vamos a salir en caso de una emergencia, no necesariamente solamente por sismo. Puede ser un conato de incendio, puede ser una fuga de gas, que la gente sepa dónde salir, a dónde llegar y dónde encontrarse en un punto llamado de encuentro o punto seguro. ¿Por qué la prioridad de una cosa como esta? Porque uno siempre de los ochentas y los noventas nada más lo que hacía era salir, como diría mi abuelita, espantado, al lugar donde las piernas le lleven. Esto de hacerlo de manera organizada me parece que es fundamental y que podría hasta salvar vidas. Es ese cambio de paradigma, precisamente usted lo pone claramente acá, de sólo atender la emergencia en el momento, salir corriendo cuando tenemos el evento. Ahora tratamos de preparar a la gente para que cuando llegue el evento ya sepa qué hacer. Entonces es lo que llamamos prevención, es lo que llamamos gestión del riesgo, ¿verdad? Esa es la diferencia. Cortar el tema de ponernos un chaleco y un casco y salir corriendo a generar toda una cultura antes para evitar que un evento nos impacte negativamente. Don Jorge, ¿cómo se articula eso desde la Universidad de Costa Rica? Cuéntame. Es bastante complicado porque, como ustedes saben, la Universidad de Costa Rica es un mundo. Aquí tenemos investigación, tenemos docencia, tenemos gestión administrativa, tenemos centros infantiles universitarios con niños. Niños de brazos, en San Ramón tenemos niños de brazos a cargo nuestro. Entonces es bastante complicado, sin embargo, hemos estado coordinando con las jefaturas administrativas de toda la institución. Nos reunimos con ellos hace como 22 días, 15 días. Les hemos estado enviando información vía correo electrónico y hemos estado evacuando dudas por teléfono para coordinar. Ese día, simple y sencillamente lo que tenemos que hacer es saber por dónde salir, saber a dónde llegar, conocer si tenemos personas con discapacidad en nuestro edificio, si contamos con niños en nuestro edificio, adultos mayores que necesitan ayuda a la hora de movilizarse, ¿verdad? Don Jorge, ¿y ustedes han hecho, digamos, algún tipo de evaluación? Porque ahora usted me decía, por ejemplo, podemos tener personas con discapacidad, pero también niños. Hay mucha fragilidad en esto y tendríamos, por ejemplo, si tenemos 5 o 7 niños en un lugar, personas que inmediatamente inician protocolos de manejo de ese riesgo, inclusive de cargarlos y poderlos cuidar. Entonces, verdaderamente cuando usted decía complejos, lo podríamos poner casi en superlativo. Sí, correcto. Nosotros hemos venido trabajando específicamente y puntualmente desde hace como 4 o 5 años con los centros infantiles universitarios y el centro infantil laboratorio, precisamente por la condición de vulnerabilidad que tenemos ahí. Ellos ya tienen los protocolos establecidos y ya saben cómo actuar. Nosotros los hemos venido acompañando. Incluso estos centros deben de cada dos años contar con una actualización de su plan de atención de emergencias porque es un requisito del Ministerio de Salud para poder funcionar. Entonces, siempre les hemos estado dando acompañamientos y ellos son de los, llamémosle dependencias universitarias que mejor organizados están, igual que las residencias estudiantiles. Ahorita los muchachos acá de residencias estudiantiles están en un proceso de capacitación durante toda esta semana. Primeros auxilios, RCP. ¿Qué se hacen? ¿Brigadas? Sí, correcto. Se conforman brigadas con los muchachos que vienen llegando a las residencias, que empiezan en enero, llegan una semana antes de las clases y se les capacita, se conforma un líder, se busca un coordinador, todo apoyado por el área administrativa y se les capacita cómo actuar porque ellos, ustedes sabrán, a partir de las 5 o 6 de la tarde están solos, los fines de semana también están solos. Entonces, ya tienen todos los protocolos cómo actuar. Don Jorge, todos manejamos el pánico de diferentes maneras. Sí, señor. ¿Cómo ese líder es fundamental para poder apaciguar las calmas y poder lograr que la persona o el grupo organizadamente pueda organizar esa salida? Así es. De hecho, esa persona debe tener la capacidad de bajar los ánimos de aquellas que no son, que en caso de un sismo o un incendio se bloquean o más bien son histéricos y pasan pegando gritos. Esa persona tiene que tener la capacidad de identificar a esas personas, trabajarlas con anterioridad y en el mismo momento de la emergencia, ¿verdad? Entonces, él tiene esa condición. Don Jorge, hay algo muy importante en lo que podría tratar de explicarle tal vez a la gente y es como un ABC de esa salida ante un sismo. Sí. Lo primero es permitir que pase el temblor. Una vez que ha pasado, buscar las rutas que ya hemos previamente identificado como salidas, las más cercanas, no devolvernos por absolutamente nada, ¿verdad? Bajar con mucha tranquilidad en aquellos edificios donde tengamos pisos, salir con calma, no correr. Ojalá todos tratando de caminar por el lado derecho si fuera posible y pues llegar a las salidas de emergencias y a los puntos de encuentro. Ahí se encontrarán a una persona, a un brigadista, a un compañero que será el encargado después de indicarle si pueden regresar al edificio o si habrá que esperar una evaluación estructural de los ingenieros, arquitectos, etc. a la universidad, ¿verdad? Muy, muy, muy valioso. Me parece una muy buena explicación, don Jorge, en ese sentido. Muchas gracias. Parece que tenemos comentarios que podemos aprovechar bajo el hashtag en el 15. Super Mega Nanny, cuéntemelo todo. Muchas gracias, Marlon. Bastantes personas comentan también que genera muchísimo nervios estar en estas circunstancias, pero para eso mismo son los simulacros. Tenemos otro video más de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para que usted tome nota y no le agarre desprevenido este simulacro ni un terremoto real. No, es que por ahí no puedo. ¿Y si usted va a quedar al río? No, es que no tengo el poder. Váyase por la montaña. No, es que ahí está temblando. ¿Temblando? Sí. ¿Conoce la salida? Esta salida le salva la vida. Participe en el primer simulacro nacional el 19 de agosto a las 10 a.m. Costa Rica se prepara. Inscríbete en www.simulacro.cr. Consultas al 22103390. Le comentaba casualmente a don Jorge Rodríguez, coordinador de gestión del riesgo acá en la Universidad de Costa Rica, que trabaja en la Comisión Nacional de Emergencias, muy valioso en ese sentido. Don Jorge, ¿por qué un primer simulacro en este país que de repente se ha caracterizado por que tiemble normalmente todos los años? Precisamente por esa razón, como aquí siempre tiembla, ya le hemos perdido el temor a estar preparados. Entonces ya vemos normal un temblor, pero no sabemos qué día vamos a tener un temblor de un sismo, perdón, de una magnitud considerable. Es precisamente esa la razón, como aquí siempre tiembla la gente y dice, pero sí, aquí siempre tiembla, ¿para qué estar? Es lo mismo, no sabemos qué día, podríamos tener un sismo de magnitud importante. Un salto, don Jorge, cuando hablamos de gestión del riesgo también hay una evaluación constante de arquitectura. Digo porque de repente los edificios están al servicio de que año con año tengan que realizársele mejoras. En el Departamento de Gestión del Riesgo hay algún involucramiento con ingenieros que hagan revisiones constantes sobre estos edificios, sobre todo en esas poblaciones vulnerables que hemos hablado que hoy, la verdad que prende uno las antenas porque uno en la cotidianidad no piensa que este tipo de cosas deben de recibir una atención tan prioritaria y tan urgente, permanente durante todo el año. Sí, precisamente el programa, tenemos un representante de la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la UEPI. Importante es aclarar que la UEPI siempre ha venido llevando a cabo evaluaciones estructurales junto con la Escuela de Ingeniería Civil y el ARAME, ¿verdad? Entonces el tema estructural no es para nosotros tan preocupante porque ya lo tenemos mapeado y las intervenciones que se han tenido que hacer ya se han venido haciendo. En el caso, como llamaba usted, de las pobres... Perdóneme, en ese mapa que usted ha hecho, ¿ha encontrado algunas infraestructuras que han sido, digamos, en algún momento de necesariamente decir aquí no podemos tener más personas? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué valioso es ese trabajo que se está haciendo entonces? La Biblioteca Carlos Monge es un ejemplo con su último piso, ¿verdad? Está deshabilitado, por decirle de esa manera. También tenemos el edificio de aulas, Antigua Facultad de Ciencias Sociales, donde uno de los niveles, el último también, es un nivel que mejor lo tenemos ahí, es desocupado porque fueron agregados que se le hicieron al edificio original. No es porque el edificio esté mal en sí, sino que se les agregaron en algún momento y las condiciones no eran las apropiadas. ¿Existe alguna diferencia entre una evacuación y otra o todas se aplican a un protocolo muy similar? La evacuación es la misma para cualquier incidente que se dé. Lo que hay que identificar es qué clase de incidente vamos a tener, ¿verdad? Por ejemplo, fuga de gas, derrame de químicos, con acto de incendio, sismo, en fin, las rutas de evacuación son las mismas. Son las mismas, sí, señor. Tal vez nada más para agregarles y para que todo el mundo se esté tranquilo, porque usted ya me expuso su inquietud. Más bien el caso de los niños de los CIL y los CIL son lugares que cuentan con amplias zonas verdes y son de los lugares más seguros que tenemos, porque los niños nada más salen y se encuentran con esos espacios verdes, grandes, áreas completamente preparadas para tenerlos a ellos ahí en caso de una situación de emergencia. Eso creo que es muy valioso, tienes toda la razón. No, Jorge, ya para ir cerrando, quisiera comentarle, para retomar una de las preguntas que le hice antes del bloque en el que participaba nuestra compañera Nani. Hay personas que no saben manejar el pánico, obviamente en un simulacro más sencillo. ¿Cómo logran ustedes en ese liderazgo que tienen la brigada para que la persona aplique un protocolo que verdaderamente haga que esa persona por lo menos logre salir de una manera satisfactoria? Lo digo porque es que yo lo vi en mi casa con mi abuela, que se ponía súper tensa y ella no había forma de que la pudiésemos parar. ¿Cómo ustedes logran utilizar mecanismos, no sé si asesorías profesionales, para poder lograr que eso sea de una manera más exitosa? Hemos descubierto que los procesos de involucramiento de esas personas en la confección de los planes de emergencia, en la participación de identificar las vulnerabilidades, en la participación de disminuir los riesgos, al incluir a estas personas, ese temor baja considerablemente porque usted ya le explica científicamente cómo irlo bajando. Además, esa persona, en caso de una emergencia, va a tener a un compañero al lado que se va a encargar de darle el soporte, de acompañarla, de llevarla, de sacarla, de abrazarla, de tenerla. Pero ellos cuando se involucran en todo este proceso, viera cómo han ido aprendiendo, incluso en algunos casos ya quieren formar parte de las brigadas porque ya manejan el temor. Qué bueno, Jorge. Permítame felicitarlo por liderar un proyecto tan importante que no solamente involucra verdaderamente ese proceso de salida como tal, sino que viene toda una gestión que involucra la arquitectura, la ingeniería, protocolos inclusive de tratamiento con la persona que está íntimamente ligado a las humanidades casi, ese respaldo inclusive psicológico que debemos dar porque como usted me dice, bueno, debemos darles el respaldo a ese momento emocional tan difícil y creo que es fundamental que la universidad se haya matriculado en una actividad como esa. Desde el canal de la Universidad de Costa Rica vamos a responder también a ese llamado. Muchas gracias. Y muchas gracias por estar con nosotros en esta semana en el 15. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, tuvimos a don Jorge Rodríguez, coordinador de gestión del riesgo acá de la Universidad de Costa Rica y como ustedes pueden ver se hace un trabajo serio, formal y sobre todo muy autocompositivo de lo que sería en este caso un simulacro. Gracias.